Y la siguiente es una información de última hora. Hace pocos minutos la junta directiva del equipo Jaguare Football Club informó a los medios de comunicación acerca de la salida de dos jugadores de su plantilla por indisciplina. Los integrantes que fueron marginados son Joao Inestrosa y Carlos Rivas, ambos delanteros. Gracias por ver el video.